Múltiples sectores son afectados por el estado de emergencia sanitaria, entre ellos el gremio de artistas que vive de presentaciones y eventos públicos que por un buen tiempo seguirán suspendidos debido a esta pandemia. Nuestra compañera, nuestra campaña TVC Te Quieres Salvo acudió al llamado desesperado de un grupo de payasos que solicitó nuestra ayuda. Sonrientes, carismáticos y con la capacidad de sacar una sonrisa hasta la persona más indiferente. Así es como la mayoría ve a los payasos, y es que literalmente son el alma de las fiestas. Aunque su misión sea llevar alegría, hoy detrás de su colorido y carismático maquillaje se oculta tristeza, incertidumbre y desesperación. Ahorita nos ven maquillados, son sonrientes, pero también tenemos corazón, que a veces nos desmaquillamos y vemos una situación muy dura. Dura, porque detrás de cada uno de estos artistas está una familia que depende de su trabajo, que debido a la emergencia sanitaria se ha visto gravemente afectado. Intentan sobrevivir, dicen, aunque sea comiendo una sola vez al día. Él tiene arroz, ella tiene azúcar y hemos comido en una sola casa. Son cerca de 80 payasitos que forman parte de la escuela La Caravana de Rintintín, creada de forma independiente por ellos mismos. Ahora buscan la manera de llevar sonrisas a cambio de alimentos. Lo que pedimos es trabajo, ya se viene en la época de los niños, nadie se pone a pensar en los niños. Para nosotros nuestra misión y objetivo es siempre dar sonrisas a los niños. A pesar de todo, a pesar de todo, para nosotros siempre es dar en el escenario todo nuestro amor. Por ello también hacen un llamado a las autoridades. Que mire también por nosotros los payasos, que somos independientes, porque la verdad que pues este era nuestra profesión, este es nuestro trabajo, de esto vivíamos nosotros. Queremos proponerle, señor alcalde, una paya, paletón de payasitos. Si bien ahora necesitan de nuestra ayuda, aunque muchos no sepan, ellos también han brindado su apoyo en momentos en los cuales el país ha necesitado. Pero muestra de esto son las protestas de octubre del 2019. Nos llevamos como payasitos a sacar una sonrisa a nuestros hermanos indígenas. Y en la noche íbamos a darles pancito con agüita de hierbas a los señores policías. Pero hoy cada quien de nosotros tenemos familia, tenemos hijos y es muy penoso ver, pues, así verles a nuestros hijos que les falte el alimento, les falte la comida. Todos aquí estamos necesitando de una mano amiga que nos pueda ayudar. Por el momento, a través de nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo, les pudimos entregar un kit de alimentos. Pero si usted también quiere colaborar a estos doctores de la risa y a sus familias, puede comunicarse al número 0995 43 23 16 con Bayron Trujillo. En Quino Informo, Adriana Rojas.